Hola, ¿qué onda? Ya sé que... Bueno, por primero, feliz Navidad Ya sé que ya pasó un poquito de la Navidad, se me está atrasado un poco pero por lo mismo no voy a poder subir videos ¿Qué les quería decir? Ah, quería compartirles que pude pasar mis materias de la escuela, solo me falta pasar unas tres y ya Estoy libre para seguir haciendo videos Bueno, les traigo hoy una nueva canción La verdad, ahorita es la madrugada son las 3 con 18 pero no tengo nada que hacer son vacaciones, así que les voy a subir este video y voy a grabar otro y lo voy a subir y voy a grabar otro así que estén al pendiente me sé ver las canciones, pero no las he subido porque ya saben que soy bien flojo y pues eso Bueno, esta canción les va a gustar espero Se llama Se llama Mi razón de ser Mi razón de ser Ah, desgraciado Ahí está Ahora sí ¿Qué está? Sí Bueno Mi razón de ser Banda MS Acordeo Virtual Memodión Ahorita voy a apagar la luz para que no se pierda tanto Bueno Ahora sí Perfecto A ver Esto empieza así Ahorita va todo rápido Y ya saben después ya les toco despacio Esto empieza así La canción original está en tono de Fa La acordeón de Fa Yo la puedo tocar en Fa en la acordeón de Fa pero la voy a tocar en Sol Tono de Sol Nada más porque quiero tocarla así Bueno Va así La acordeón de Fa Bueno Es todo La canción está sencilla la verdad Bueno Ya para no alargarnos el video hacerlo más rápido Empezamos Empezamos en Empezamos haciendo una melodía Empezamos en D2 Pasamos en D2 No 1, 2, 3 D2 Ah ya ni me acuerdo como se cuenta Bueno D2 D2 G2 A2 D2 Y hacemos Y hacemos una melodía O podemos hacer esto Recuerden que el botón D2 Y G2 Nunca se separan Y con el dedo Y con el dedo Chiquito O con el otro dedo Porque no me acuerdo Como se cuenta Si es 1, 2, 3, 4, 5 Pero El chiste es que empezamos D2 G2 A2 B2 O puede ser D2 G2 A2 B2 El chiste es que Haga ese sonido Bueno Espero que Vaya todo bien Entonces Para que no se den una idea Les voy a desnombrar Estas D2 G2 A2 B2 De ahí C3 Y B2 Escuchen bien C3 Y B2 Hacemos un trino Bueno Espero que eso ya haya quedado Claro Entonces ya llevamos Todo esto De ahí Seguimos Con Esto Que vendría siendo D3 C3 B2 A2 B2 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 A2 A2 B2 A2 B2 A2 Perdón Creo que lo confundí A ver Sería algo Así A2 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 A3 Trino D3 C3 B2 A2 B2, A2, B2, A2 De nuevo todo B2, G2, A2, B2 Trino entre C3 y B2 De ahí pasamos a D3 C3 B2 A2 B2, A2, B2, A2 Si lo hacemos rápido suena así Y de ahí se repite totalmente La segunda parte es igual Lo que sigue Sería nada más en esto Recuerden Esos dos veces No se los voy a olvidar Y de ahí Cambia Y ya no se empieza desde D3 Se empezaría en C3 O sea sería así Esto es lo nuevo Sería C3 B2, A2 G2 con B2 O sea Sol De ahí a Re Que sería D2 Y Fa sostenido 2 ¿Saben? Es así Ya acabamos toda la canción Toda la primera parte Que es así Bueno Seguimos Esta es la parte No complicada Sino que Va a estar un poco difícil De explicarles Sigamos Es así Empezamos aquí E2 G2 E2 Y G2 No se les olvide E2 Y G2 De ahí pasamos a D2 Y este gato 2 O sea Fa sostenido Vamos a hacer cuentas Si se supone Que las tocas 3 Toca 3 veces Entonces Tan 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 Una Tan Tan Dos Tan Tan Tres De ahí Caemos a Este 2 F Gato 2 A2 Y F Gato 2 Con D2 Creo que nada más es dos veces Bueno Ustedes le encuentran bien Creo que si nada más es dos veces Ya se fue donde ya fuera Ok Entonces está Estos veces Ya se lo vi en ciertos veces Entonces E2 G2 De ahí D2 Fa F Gato 2 E2 G2 F Gato 2 G D2 E2 G2 F Gato 2 A2 D2 F Gato 2 Suena así Pasaríamos a C2 E2 Y de ahí D2 F Gato 2 Déjenme A ver Como Ya Diría C2 C2 E2 Pero esto se tiene que hacer Como que Contigo Porque si no se pierde El ritmo Bueno C2 Gato 2 Gato 2 C2 Gato 2 D2 F Gato 2 C2 E2 D2 F Gato 2 E2 E2 G2 C2 E2 No Espero que no se esté confundiendo Entonces esto sería algo así Repito Repito de nuevo Ok Último intento Espero que ya se lo sepan Y eso todo es lo que llevamos Bueno en realidad llevamos todo esto Y hasta ahí vamos Y de ahí pasamos a B1 D2 Con C2 Y E2 Y dos veces So Terminamos en Sol Bueno Nos quedamos aquí Terminamos aquí No se les olvide Se les puede hacer esto B1 D2 C2 E2 B1 D2 C2 E2 E2 G2 F Gato 2 A2 D2 D2 Gato 2 Sol O sea B1 D2 Y G2 Recuerden que si hacen Estas mismas pisadas En el acordeón de Fa Van a estar en tono de Fa Y sería algo así Y sería algo así Y en eso Y en eso acabamos Bueno espero que este haya quedado claro Este instruccional Les digo ahorita voy a subir este Y lo que subo este voy a grabar otro Esta es una canción nueva que me acabo de aprender Se llama La acabo de aprender hoy mismo Se llama Sentimientos de cartón Bueno La acabo de aprender hoy mismo Por tu amor es soportado Pero no quiero cantar Así que ya mejor me callo Así que Nos vemos en el próximo video Esto es un adelanto También tengo Otra canción Al Es que Les cuento en el otro video Así que usted al pendiente Ahorita subo este Y nos vemos en el próximo Hasta pronto No olviden darle un buen like Suscribirse Comentar Favoritos Y compartir Nos vemos en la próxima Y nos vemos en el próximo video